Estamos con Marco Sabelli, CEO de ProFertil, el placer enorme de recorrer los temas importantes en el hoy para nosotros con un foro de agronegocios del IDE y fundamentalmente entendiendo que la Argentina es reconocida por su exponencial crecimiento en materia de producción, las posibilidades que tenemos. Hemos logrado en el pasado acercarnos hacia un liderazgo que de alguna manera sentimos todos como país que hemos abandonado en materia de agronegocios, con deudas pendientes en infraestructura, en políticas fiscales, en políticas monetarias incluso. La pregunta es, a tu criterio desde ProFertil, ¿cómo observan esas posibilidades que tiene la Argentina? ¿Tenemos posibilidades de recuperar ese liderazgo de alguna manera abandonado? Totalmente, Rogerina, inicialmente agradecerte y bueno, es un placer para mí participar. Me parece que es muy relevante el rol que ProFertil cubre en esta cadera. A mí hay un dato que me parece súper interesante, que es el crecimiento de la población mundial. El año pasado llegamos a 8 mil millones de personas, dentro de poco no nos vamos a dar cuenta y vamos a ser 9 mil y eso implica producir un montón más de comida. Y el otro dato relevante es que la porción de tierra que nosotros utilizamos, que tenemos hoy útil, es estable, no debería seguir creciendo, para cuidar la biodiversidad, para cuidar los bosques, no debería seguir creciendo, con lo cual tenemos que producir más comida en la misma superficie. Y ahí aparece el rol de los fertilizantes. Claramente es conocido que la mitad de la comida que se produce depende de los fertilizantes. Entonces de esa forma nosotros tenemos que encontrar la vuelta para producir más comida en el mismo suelo y a la vez cuidar el suelo. Para nosotros y para las próximas generaciones. Y ahí cuando hablaba de liderazgo, yo creo que es importante el rol que tenemos como país y como región. El otro día estaba revisando unas estadísticas, en realidad es unos pronósticos que tiene la FAO de las Naciones Unidas, y mostraba el rol que tiene Latinoamérica. Hoy ya como principal productor y exportador de agrocomodities, de alimentos en general. En la última década estábamos ahí peleando con Norteamérica y claramente a partir del principio de esta década, 2020, 2022, lo superamos y el pronóstico es que para el fin de la década, para el 2030, estemos produciendo mucho más todavía. Estamos hablando de unos 80 mil millones de dólares de exportación en la región y podrían pasar a ser 100 para el fin de la década. Así que me parece súper interesante y ahí encaja Argentina, claramente. Lo que podamos hacer y mejorar encaja dentro de ese potencial que tenemos de ser uno de los principales exportadores de comida del mundo. Ahora, entendiendo este escenario, si podemos, podemos retornar a ese lugar de liderazgo en agronegocios y en agroexportaciones. La pregunta es, ¿qué estrategias debemos seguir o deberíamos seguir para poder alcanzarlo? Mira, ahí hay varios temas importantes desde nuestro lado, ¿no? Por ahí después vamos a contar un poquito más de los proyectos que tenemos. Pero claramente la estabilización de la macro es fundamental. Sin financiamiento no se puede crecer. Y en nuestro caso en particular vemos con mucho interés este nuevo régimen de incentivos a las grandes inversiones. Lo vemos como algo necesario, pero no suficiente. Pero claramente era algo que hacía falta que exista, ¿no? Hace falta un régimen, hace falta financiamiento. Segundo, después creo que las condiciones las tenemos que ir creando desde el negocio cada uno para lograr concretar esas inversiones y poder seguir creciendo. Ahora, mencionabas la estabilización económica como base, como estrategia base en el ordenamiento de la economía. Entonces uno inmediatamente se pregunta, ¿de qué manera están influyendo? Si querés podemos ir un pasito para atrás, ¿de qué manera han influido? ¿Están influyendo y terminan como correlato, como conclusión, terminan influyendo en el futuro si no se modifican todo lo que se llama políticas económicas y monetarias en la Argentina? Mirá, creo que te puedo contar nuestro caso en particular, ¿no? Insisto, después por ahí entramos un poquito más en detalle. Pero nosotros tenemos un proyecto de ampliación muy importante que claramente depende de financiación internacional, ¿sí? Porque el proyecto es gigante y sin esa macro que permita que Argentina esté abierto a la entrada de capitales, capitales de inversión. Hoy más temprano ya hablábamos, hay cierto apetito por Argentina, se está viendo en bonos y en acciones, pero todavía falta el paso siguiente que es inversiones productivas, ¿no? Y creo que ahí claramente se tiene que terminar de ordenar para que podamos tener el atractivo como para que esas inversiones se puedan concretar. Metámonos ahora de lleno en ProFertil. Observemos juntos las estrategias que tiene desde ProFertil para poder seguir posicionándose, para poder ser parte de este alcanzar el liderazgo agroexportador que mencionábamos con anterioridad y de los agronegocios en la Argentina. Bueno, ahí me parece que lo relevante, lo mencionábamos antes, es el rol de los fertilizantes, ¿no? En todo lo que es nuestra agroindustria. Y si uno mira Argentina, los últimos años hay consumido unos 4 o 5 millones de toneladas de fertilizantes. Entonces, si miramos a nuestro vecino de arriba, son muchas más las veces en las cuales se utiliza el fertilizante, ¿no? Pero en Argentina, 4 o 5 millones es lo que hemos utilizado. Más de la mitad, el 55% aproximadamente, son nitrogenados, ¿no? Y los principales cultivos que se llevan el grueso de ese nitrógeno es trigo y maíz. Y eso tiene que ver con la producción de urea de ProFertil. Nuestra producción de urea es un fertilizante nitrogenado. Se usa muchísimo en Argentina para el trigo y el maíz y también para la cebada. Pero la demanda actual del mercado hace que nosotros solo podamos abastecer la mitad. Más o menos la mitad de lo que se consume, de la urea que se consume en Argentina, la abastecemos nosotros. Y el resto se importa. Entonces ahí, como te mencionaba antes, tenemos un proyecto de ampliación. Lo llamamos más urea internamente. que quiere llevar ese 1.300.000 toneladas que producimos hoy a agregarle otro millón y medio. O sea, tendríamos un potencial de producir 2,8 millones de toneladas. Excede un poco la demanda actual. Y tiene, creo que, tres impulsores fundamentales, ¿no? Y muy potentes. Uno es la disponibilidad de materia prima. Nuestro proceso productivo de urea, igual que en cualquier otro lugar del mundo, utiliza gas natural como materia prima. Con todos los proyectos que tenés hoy de exportación de gas natural licuado, de GNL, claramente la materia prima está y a precios competitivos. El segundo es el mercado. Hablábamos que Argentina, que incluso se le puede aplicar muchísimo más tecnología, hoy por hoy la mitad de la urea que utiliza es importada. Y después tenemos al lado Brasil. Brasil es el principal importador del mundo. Los dos más grandes son Brasil y la India y compiten todos los años a ver quién es el primero. Entonces, claramente tenemos materia prima y tenemos mercado. Y lo que tenemos en el medio es una compañía que hace más de 20 años que lo está haciendo. Y el nuestro sería un proyecto Brownfield, porque es un proyecto en el mismo sitio industrial de Ingeniero White en Bahía Blanca. Entonces tendría todas las sinergias de utilizar una compañía que está funcionando con sus hilos, con su puerto, con su gente. Entonces son los tres grandes impulsores que tiene este proyecto. Y creo que hay algo muy destacable que tiene Argentina, que es tener la disponibilidad de materia prima y el mercado en el mismo lugar. Hay pocos lugares en el mundo. Y la banca Argentina es uno de esos lugares y tiene una ventaja que le podría generar una competitividad gigante. ¿Qué papel juega la sustentabilidad en todo esto? Sobre todo si hablamos de duplicar capacidad de producción, mejorar la cantidad en este caso. ¿Qué pasa con esa calidad, si se me permite, en torno a la sustentabilidad ambiental en un mundo cada vez más demandante de todo esto? Totalmente. Mirá, me encanta que traigas el tema, porque a mí me gustaría empezar por el propósito de ProFertil. El propósito de ProFertil es nutrir la tierra de forma sostenible. Con lo cual la sostenibilidad es parte de nuestro día a día. Te voy a dar dos o tres ejemplos de lo que hacemos hoy. Porque si hablara del proyecto que mencionamos antes, es un proyecto que tiene una tecnología similar a la planta actual, que es una tecnología que tiene quizás 25 o 30 años, pero desde el punto de vista de sostenibilidad es muchísimo mejor en muchos aspectos. Inclusive nuestro proyecto tiene una captura y utilización de carbón. CCU, que es una tecnología nueva, moderna, que se utiliza en pocos lugares del mundo. Bueno, el nuevo proyecto no tiene. Pero vamos a ver qué hacemos hoy. Me gustaría hablar un poco de emisiones y de energía. Nosotros, si miramos las emisiones y la energía que utilizamos en nuestro complejo industrial en Ingeniero White, en Bahía Blanca, hace unos años hicimos un proyecto de ampliación y eficiencia energética que nos permitió, con la misma cantidad de gas, generar más urea. Básicamente eso hace que cada tonelada de urea consuma menos gas, emita menos, consuma menos agua. Y ese es un proyecto que pusimos en marcha en el año 2015. Si miramos lo que es el alcance 2 de emisiones, que es las emisiones que generan otros para darnos energía, nosotros desde el año 2018 empezamos a consumir energía eléctrica renovable en el complejo industrial de Bahía Blanca, que es donde tenemos el mayor consumo. Y el año pasado firmamos el último contrato para que el 100% de nuestra energía eléctrica sea renovable y a fin de este año, ya el año pasado, más de dos tercios de toda nuestra energía eléctrica era renovable y a fin de este año vamos a llegar al 100% de toda la energía eléctrica que consumimos sea de origen renovable eólico. Con lo cual vamos a hacer que nuestras emisiones de alcance 2 sean cero. Tenés pocas empresas de fertilizantes que puedan decir eso en el mundo, no en la Argentina, ¿no? En el mundo. Y después hacemos mucho foco en lo que es el alcance 3. El alcance 3 es lo que hacen nuestros clientes con nuestro producto, ¿no? En la industria del nitrógeno, 80% de las emisiones están en el alcance 3. Entonces podemos hacer un montón de cosas en el alcance 1 y 2, como las que te contaba, pero también hay que hacer foco en el alcance 3 y lo estamos haciendo no solo como compañía, sino como industria, ¿no? Nosotros ahí desarrollamos una relación estratégica con BASF y creamos un producto que se llama N-Total Plus, que es una urea que tiene un inhibidor de emisiones de nitrógeno que hace que ese nitrógeno se utilice mucho mejor en la planta. Y respetando dos balances fundamentales. El económico, porque obviamente que es un producto que cuesta un poquito más, pero genera más rinde, con lo cual se autopaga. Y la otra es el medio ambiente, porque reduce y está medido entre el 10 y el 20% de las emisiones que genera la urea normalmente de su utilización. Y la otra cosa en la cual trabajamos muchísimo es en lo que tiene que ver con la capacitación de los productores. Claramente, todos tenemos algo por aprender y nosotros aplicamos algo que viene desde la IFA. La IFA es la Asociación Internacional de Fertilizantes. Más del 90-95% de la producción mundial de fertilizantes está dentro de esta asociación. Y desde ahí viene lo que se llama el manejo responsable de los fertilizantes. 4R viene del inglés, de right. Pero básicamente es estudiar el suelo y estudiar la planta y encontrar cuál es la dosis correcta de la fuente correcta en el momento correcto y en la forma correcta. Esas son las 4R. Y eso hace que se genere mucha mejor utilización del fertilizante en las plantas y en la tierra. Bueno, más que importante e interesante. Nos metemos de lleno en otra parte ahora que tiene que ver con el liderazgo. Fundamentalmente, observándote como CEO de ProFertil y en este punto, ¿cuáles son esas aptitudes y competencias que visualizás que son clave a la hora de desarrollar este lugar tan importante dentro de una empresa? Y creo que, antes hablábamos de Argentina y de la macro, ¿no? Creo que la capacidad de adaptación es fundamental, ¿no? Cambia el mercado, cambia las demandas de la gente y las de las comunidades, como la sostenibilidad que hablábamos algo, ¿no? Que es algo nuevo a lo cual tenemos que dedicar mucho tiempo y, como te decía, para nosotros es un pilar dentro de nuestro propósito. Pero creo que si hablamos de los líderes, tenemos que ver cómo generar un equipo que esos cambios los pueda adaptar de forma rápida, ¿no? y estando nosotros en un mercado de commodities, la eficiencia es fundamental. Entonces, si lo tuviese que resumir en una frase, te diría que nosotros necesitamos crear organizaciones eficientes, que sean ágiles para poder adaptarse a estos cambios y claramente con propósito. Porque si no nos cuesta levantarnos todos los días y venir a trabajar y empujar y adaptarnos, ¿no? Claramente el propósito, como te contaba antes, nuestro en particular, que nutrir la tierra de forma sostenible, creo que es fundamental ahora a la hora de poder liderar un equipo de trabajo. Y si hablamos de claves de éxito y sobre todo para este sector agrícola de cara al futuro, ¿cuáles serían? ¿Cuáles las identificas como claves de éxito para abordar? Mirá, lo mencionábamos antes y lo voy a volver a traer y lo voy a reforzar porque creo que nosotros tenemos un rol, nosotros como industria, Argentina en particular, pero nosotros como industria tenemos un rol fundamental en lo que para mí es el desafío de la humanidad. Recién hablábamos de crecimiento de la población. Bueno, se estima que al 2050 vamos a ser 10.000 millones de personas. 2050 estamos hablando dentro de 25 años. ¿Estamos en el 24? Nos quedan 25 años. Eso es un 25% más de gente, pero implica 50% más de comida, 50% más de cereales, 50% más de proteínas en el mismo espacio físico. Entonces, poder darle de comer a 10.000 millones de personas en el mundo que implica más de la mitad de incremento de alimentos, para mí ese es el gran desafío. Y ahí, como argentinos, tenemos un rol fundamental. Estamos dentro del área que genera y exporta más comida del mundo, que es Latinoamérica. entonces tenemos un rol fundamental con la ventaja de tener abundancia, no quiere decir que lo tengamos hoy, pero tenemos abundancia de recursos energéticos, tenemos abundancia de nutrientes y de calidad de suelos, con lo cual, claramente, Argentina es la fuente de alimento para el mundo. Y ahí creo que claramente aparece el rol clave que tiene ProFertil. Con los fertilizantes, lo que nosotros decimos es que convertimos energía en el IMEX. Muchísimas gracias por este rato. Gracias a vos, Jorgelina, por una entrevista. Un placer.